Hola chicos, en este video vamos a hablar de cómo se puede reservar habitaciones de hotel en línea. Así que aseguraos de ver este video hasta el final y empecemos. En primer lugar, abra su navegador. Vaya a booking.com. Asegúrate de iniciar sesión con tu cuenta para poder continuar. A continuación, se le redirigirá a la página principal del sitio web. Ahora solo tiene que seleccionar el destino en el que desea reservar habitaciones junto con la fecha y el número de habitaciones. Y después de indicar todas estas cosas, solo tienes que buscar habitaciones. Y luego aplica los filtros de reservar sin tarjeta de crédito desde la opción de filtros. Y después de eso, se mostrarán todas las habitaciones de hotel disponibles. Elige la que quieras y ábrela. Ahora desplázate un poco hacia abajo. Seleccione la habitación que desee junto con el tipo de habitación. Haga clic en el botón Reservar habitación y rellene todos los datos necesarios para reservar la habitación. Después de rellenar los datos, desplácese hasta el final. Selecciona los detalles finales. Y después de eso, solo tienes que confirmar la reserva en la uva.